Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotografoDigital.com Hoy no vamos a ver Photoshop, vamos a quedarnos en Camera Raw para ver cómo es posible procesar una imagen desde el principio y cómo se puede llegar a conseguir resultados que mejoran bastante la toma original antes de pasar ni siquiera por Camera Raw de tal manera que a veces incluso podemos dar por terminada una imagen directamente desde el procesador Camera Raw Aquí en la pantalla tenemos una imagen tal como se ha tomado de una modelo lleva un traje negro y está fotografiada contra un fondo blanco iluminado presenta ciertos problemas de contraste porque el traje está bien expuesto pero claro, da muchísimo contraste, queda más empastado aunque viéndolo con detalle, no sé si en el vídeo se puede llegar a ver pero realmente hay detalle en las zonas negras pero bueno, a pesar de todo es complicado el verlo y una disminución del contraste nos vendría muy bien Vamos a ver cómo podemos llegar a esta otra imagen que es un duplicado también en Raw pero ya trabajado que es este, es la misma imagen como podéis ver pero el contraste en la cara se ha disminuido para que la imagen sea un poco más suave el vestido se ve más iluminado por lo tanto se aprecia mejor sus detalles pese a ser negro hay menos diferencia entre la luz de la cara y la de los brazos veis cómo están ahí los brazos, son más oscuros aquí cómo se igualan en luz a la cara en fin, ha pasado por una serie de mejoras y todas ellas se han conseguido desde Camera Raw así que vamos a abrir esta versión en Camera Raw y vamos a ver cómo trabajarla desde el principio lo primero que tenemos que hacer vamos a dejar la temperatura de color tal como se ha tomado otro día veremos cómo es posible ajustar bien las temperaturas de color y cómo usar una carta de color para hacer este ajuste pero eso será material de otro tutorial, no de este y hoy vamos a ir lo primero de todo a calibración de cámara es lo primero que a mí por lo menos me gusta hacer venimos aquí y por defecto el programa nos pone en perfil de cámara Adobe Standard pues nosotros lo vamos a cambiar cada cámara tiene sus propios perfiles que se cargan aquí y yo voy a cargar el de puedo cargar por ejemplo el de cámara estándar o incluso si tenéis perfiles personalizados yo aquí tengo un perfil personalizado hecho también con una carta de color y veréis cómo cambian bueno, así estaba antes es más pálido el color de la piel, más cerúleo y sin embargo al cambiarlo vamos a poner cámara estándar que sólo tendríais todos pues cambia a un tono un poco más cálido que es el que debería de tener la respuesta de esta cámara pero vamos a volver una vez hecho eso hacia atrás y ahora vamos a coger las correcciones de lente que es lo segundo que a mí me gusta ajustar en corrección de lente, esto es una característica de Photoshop CS4 y Photoshop CS5 vamos a activar las correcciones de perfil de lente y al hacerlo, veis, voy a quitarlo la imagen da un pequeño saltito ese saltito en realidad es la corrección que está haciendo para eliminar las posibles deformaciones que produzca el objetivo con el que habéis tomado la fotografía en mi caso es un 70-200 y el programa tiene calculado que esta es la deformación que produce y la corrige así que vamos a dejarlo con esta corrección hecha y ya vamos más hacia atrás y vamos a parar en la curva de tonos la curva de tonos por defecto sale con contraste medio puede estar bien por ejemplo en paisajes está muy bien a mí en retratos si estamos usando una buena cámara y un buen objetivo me parece que ya de por sí son contrastados me parece que el contraste medio es demasiado y que es mejor dejarlo en contraste lineal yo personalmente en esta imagen que veis que tiene cierto contraste en la cara prefiero prescindir de ese contraste añadido así que voy a coger contraste lineal pero esto lo que tenéis que hacer sin duda es probar y ver qué contraste os gusta lo mismo os gusta el lineal que os gusta el que viene por defecto lo que es el medio o preferís pasar a un contraste fuerte o incluso aventuraros con hacer vuestra propia curva de contraste bueno pues ahora ya vamos al primero al básico, al panel básico que es el que a veces mucha gente toca solamente ahí y como vemos en los demás también hay cosas que tocar estamos frente a la imagen en el panel básico que ya ha pasado por el ajuste de corrección de lente y por el perfil de la cámara y ahora vamos a ver la exposición para mi gusto la exposición de esta cámara de este retrato es correcta vemos aquí que las altas luces están pisando están yéndose pero eso es debido a que el fondo se sobreexpuso a posta para crear un fondo totalmente blanco cuando en realidad la pared no era tan tan blanca pero está sobreexpuesta por lo tanto aquí no voy a hacer ningún ajuste podría quitar la exposición pero al hacerlo en realidad quitaría el recorte que estaba teniendo aquí las altas luces pero en realidad para mi gusto estoy dejando la cara demasiado oscura así que voy a dejar lo que tenía por defecto sin tocar la exposición tampoco la voy a aumentar porque bueno para mi gusto si la aumentáramos esa cara tendría demasiada exposición así que la dejamos en 0,0 pero este sería el primer control deslizante a tocar el de la exposición a partir de ahí iríamos a recuperación si es que hay en la imagen algunos brillos especulares que queremos recuperar esta imagen concretamente no los tiene hay una parte aquí de reflejo de lentejuelas pero no está quemada entonces no hay nada que recuperar ¿cómo sabríamos si hay algo que se queda quemado? pues muy sencillo bastaría con pulsar la tecla alt y ponernos encima de recuperación y al presionarlo vemos las zonas que se iluminan son zonas que están quemadas en este caso me está indicando que el fondo está quemado eso ya lo sé porque bueno era así es justo donde inciden los dos flashes que apuntaban a la pared de fondo y si deslizo esto podría quitar ese quemado que tienen vamos a hacerlo simplemente para que lo veáis y bueno aquí no se va a notar nada van a seguir siendo blancos pero en algunas imágenes sí que se recuperan zonas que están quemadas que han perdido totalmente detalle que tienen solo blanco puro sin ningún matiz y al actuar sobre recuperación lo recuperan y luego viene el luz de relleno ¿qué hace luz de relleno? pues luz de relleno es un comando que nos permite añadir iluminación a las sombras en este caso como el vestido de la modelo es negro y como aquí en la zona del pelo hay unas zonas que son un poco oscuras yo voy a meterle luz de relleno voy a ir deslizando este deslizador hasta bueno lo que nos parezca prudente aquí lo voy a exagerar un poquito para que para que se vea bien en el vídeo le he puesto 29 de luz de relleno y voy a quitárselo ahora de repente ¿veis? así era antes y así es después como veis sobre todo las zonas del pelo la zona del vestido pues se ven mucho mejor los detalles bien ya afecta muy poco o nada a las altas luces porque la luz de relleno actúa sobre las sobre las sombras los negros bueno tenemos los negros que aquí están por defecto en 5 yo no los voy a subir lo que haríamos con eso sería dar más oscuridad a los negros y precisamente aquí es algo que no queremos así que lo dejamos con un 5 tal como venía por defecto y luego viene el contraste tengo que decidir si quiero más o menos contraste en mi imagen acordaros que antes hemos venido aquí a la curva y le hemos quitado contraste yo creo que concretamente esta imagen ya tiene el contraste por la propia combinación cromática el blanco y el negro del vestido y el fondo y bueno yo no le añadiría más contraste si se lo añadiera pues veis que van cambiando la relación de las de los tonos unos con otros con el contraste y luego nos viene claridad ¿qué es claridad? bueno claridad viene a ser un enfoque de medios tonos cuando añadimos claridad nos enfoca a los medios tonos y en realidad en imágenes que no sean de belleza de retrato a mi me gusta poner claridad pues con un 10 un 15 ¿por qué? pues porque añade ese contraste que hace que la imagen se vea más enfocada parezca más enfocada en este retrato no quiero poner nada así que lo voy a dejar en cero y luego viene intensidad que es un comando que le da alegría a los colores pero a los colores que tienen menos saturación si tocamos saturación suben todos los colores se pone como veis pues muy muy intenso voy a quitar otra vez saturación la voy a dejar a cero tal como estaba pero sin embargo intensidad no tiene ese efecto tan drástico le añade viveza alegría a los colores pero a los colores que están menos saturados y toca poco los que están saturados con lo cual pues suele realzar la fotografía bien pues ya hemos llegado a este a este punto en el que tenemos la imagen un poco mejorada pero por ejemplo aquí hay una gran diferencia de tonos entre el escote y los brazos los brazos lógicamente están más morenos además la fuente de iluminación estaba situada por encima de la cabeza de la modelo con lo cual por la ley de los cuadrados inversos pues llega mucha menos luz al brazo que a la cabeza con lo cual el brazo queda más oscuro así que lo siguiente que vamos a hacer es venirnos aquí a pincel de ajuste y en pincel de ajuste vamos a a actuar sobre el deslizador de exposición le voy a dar un poco más de exposición 0.50 y ¿qué ocurre? que ahora por donde yo pase este pincel de ajuste va a tener más luz es como si estuviera más expuesto así que con este tamaño de pincel me vale voy a ir pasando por el brazo y el brazo se va a ir quedando más clarito bien ahora voy a ir al otro brazo y ocurre lo mismo se queda más claro a lo mejor está ya bien pero a lo mejor todavía es poco bueno si fuera poco no tengo más que venir aquí al deslizador e ir probando me lo voy a llevar un poco hacia la derecha y veo que los brazos se quedan más claros bueno a lo mejor eso es demasiado claro le he dado un punto y cuarto de diafragma es mucho pero lo voy a dejar en 0.80 por ejemplo y con 0.80 me parece que la relación de color de intensidad entre los brazos y la cara pues sigue viéndose un poco más morenito el brazo con lo cual es natural pero sin embargo está mucho más claro que antes si os ponéis encima de este puntito verde veis a donde ha afectado la la corrección con el pincel que habéis hecho y si queréis podéis borrar los bordes habría que venir aquí a borrar y pasando por aquí bueno pues quitamos por donde nos está sobrando para evitar que el efecto que queremos aplicar solo en los brazos pase sin que lo queramos a otros sitios ya veis ya veis que ahora está más ajustado todavía por aquí un poco por aquí un poco y ya está bueno pues como podéis ver sin salir de Camera Raw es posible hacer muchos avances en el procesado y conseguir que una imagen evolucione en próximos tutoriales seguiremos viendo algunos controles más que nos permiten una salida sofisticada de Camera Raw directamente sin pasar por Photoshop ¡Gracias por ver!